Hablamos con Jorge Hernán Baena, que ha puesto el broche de oro a esta nueva de prensa, cantándose, tú me dices bien, y bueno, me han cogido así, bueno, con la confianza, verdad, la confianza muchas veces. A balazo limpio, puño al ojo directo. Y te sale espontáneo, ¿no? Te hemos visto en esa espontaneidad que es divino, ¿no? Claro, pues ya son muchos años haciendo esto, llevo 30 años como cantante profesional en mi país y fuera de él también, y bueno, siempre hay un motivo para cantar, o sea, del alma sale de todas maneras. ¿Aquí en España no has cantado en algún...? Sí, canté, llegué inicialmente hace muchos años aquí a cantar, cantaba en el puerto Banús, en un sitio, canté en la Meridiana, cuando existía la Meridiana, canté donde Olivia, cuando estaba Olivia Valera en el Puente Romano, y bueno, no, hay muchas galas aquí en Valencia, en Madrid, y aquí en Marbella, por supuesto. ¿Y si tenemos en Starlight también? Claro, vamos a ver cuándo me llevan. ¿Y bueno, qué tema es lo que va a ser el día de la gala? Voy a cantar boleros y voy a hacer algunos boleros rancheros también. Muy bien, voy a cantar durante la cena, mientras las personas estén cenando, yo voy a estar cantando. ¿Ya vas a hacer un oído para escuchar esta mano? Bueno, espero que nos acompañen. Vale, mil gracias. Ok, mil gracias. Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más bonitos, también te los daré, mis secretos que son pocos, serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Nos vemos.